Esta copa tiene vino de Marbao Y si te la bebes, te vas pa' los lados ¡Ramera, requete puta! Esa lina que con sus tonteos quiere buscarme la ruina Todas las piezas han de estar listas en el tablero Y te guste o te disguste, de esta historia formas parte En él ya no han de faltar ni reina, ni caballero, ni obispo, ni por diosero No me castiguen más sus altezas Que no quiero disgustarles ni faltar a su grandeza Más para este torbellino, a que con razón o sin ella me faltan Me lanzan con insistencia Ya no me quedan de año, ni ganas, ni fortaleza ¿Qué razón les mueve? ¿Qué motivo han manejado? Contar a los del presente Lo que ocurrió en el pasado Pues Alforjas no hacían falta Para Tanescueto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!